bueno señores un día más de pesca aquí en castellay california señores que anda el cuñado y vamos a tirarle un ratito aquí a castellay señores a ver que sale por aquí viene abran y por aquí viene fidel también de regreso ahí está la rampa de entrada de castellay california señores vamos a tirarle un ratito vamos a trolear un ratito a ver si podemos darle algo vamos a ir transmitiendo enseguida señores bueno señores empieza la pesca aquí en castellay california por primera vez en un año que sacamos aunque sea un megalodón y se fue pero seguimos con la transmisión este es un megalodón el hermano de la foca ahí estamos ellos de aquí miren qué chulada de día aquí en castellay california señores aquí andamos dando una vuelta a ver si agarramos aunque sea uno más porque ese ese no aguanta pero ni la mitad de la tortilla no pero ahí vamos señores poco a poco tirándole a ver que podemos agarrar señores así que un saludo para todos y gracias por estar siempre ahí pendiente de este su canal palillo chacón señores así que seguimos en la pesca no señores aquí unos tiburones salen para que vean que son los grandototes salen aquí miren de castellay california señores miren vamos a ver si si se logra sobrevivir porque cuando se dañan ya pues ya no se puede hacer nada y pues ni modo de tirarlo de regreso así que vamos a ver si se salva y si no se salva pues quédate quieto quédate quietecito vamos a ver si se salva señores aquí de este lado lo vamos a tirar vamos a ver si se logra ir miren ay se salvó ahí estamos señores ahí Toñito trae uno señores ¿cuántos idas? ¿como Toñito? ¿cuántos? primero, primero todo está grande está grande está grande que chulada señores sacate el otro palillo sacate el otro sacate el otro ¿tiene este también? ¿tiene este? un megalodón un megalodón no, está atrapado la línea ¿no? ¿tiene pieza? sí, güerite lo tenés callado Toñito ¿quién es la otra línea? es que yo lo grande ya nos ganó a todos ya nos ganó a todos ¿de quién es esta línea? ¿de quién es esta línea? mía ¿está otra línea? uno traje para que vean doblete ahí está, miren uno más señores ahí estamos te enseña de nuevo ese pescadito pues Toñito enséñelo ahí está esto te voy a llevar la cañita está más o menos pero se tira te salió pelionero está chiquito o grande está chiquito pero te salió pelionero sí está bueno está bueno aguanta ya yo aguanta dos tortillas miren tiene fidel con otros señores estamos ayudándole porque como está bien grandote no lo pudo sacar él jajaja jajaja ¿sabes qué hablan? ¿sabes? tira de la hedionda ¿eso? de la lumbriz hedionda ¿la lumbriz? ¿sabes? jajaja 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 un megalodonco de la hedionda un megalodonco ¿qué se siente estar agarrando esos hermosos striper? siento que me nerviosa me revienta el brazo de los patrocinadores jajaja me revienta el brazo jajaja ay señor ¿está detrás de salvarlo? no sí, hay que salvarlo a ver ojame se salve para cuando ya lo hagamos para atrás no, ya no no, ya no no, ya no bueno señor cuando se muere pues ni lastimosamente pues tenemos que llevarlo y no se puede hacer más señores así que aquí les voy a enseñar un poquito como está el lago ya han bajado un montón de agua la verdad demasiado señor pero pero aquí estamos divirtiéndonos ya el cuñado ya está contento porque ya agarró uno dice agarró uno de los que yo agarré ya como cinco ya cubre ese que agarró solo ya miren pues señores aquí está arriba pueden ver todo eso como pueden observar hasta ahí arriba estaba llegaba al agua todo esto le han bajado demasiado le han bajado no sé con qué fines lo están haciendo pero bueno para mientras tanto seguimos aquí pescando un rato más señores viene Fidel con otro megalodón señores así que sí está bien otro señores doblete esta embarcación está pero perrona señores así que aquí puro megalodón ey mira ese azul qué es eso ey qué chulado está ese sacalo 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 es un bus no es un bus ay qué bueno qué bueno agarró bonito un bus a dónde y se va a morir se lo tomó todo mira mira el otro y otro ay ya se trabó ahí está miren señores en esos casos qué se puede hacer qué se puede hacer con los bases qué se va a hacer con los bases con el modo señores pues sabemos de que este el vas pues se tiene que regresar pero lastimosamente vamos a ver si se lo trago todo con el de todo sí vamos a ver si lo podemos salvar a ver ok ahí estamos señores seguimos vamos a ver si podemos salvar ese ese basecito cuántas libras cuántas libras 20 20 y la mitad y no la vas para levantar la mitad no pues solo la mitad o acá y los otros 20 la vas a ver ahí estamos señores miren uno más está teniendo pequeño la verdad este está bien despacio aquí para agarrar los grandes así que estamos sacando que sea pequeño para ir a comer los fritos señores miren estos están buenos fritos así que ahí seguimos tirándole un poquito más señores uno más señores aquí de Abraham un megalodón ah no no está bueno está bueno ese ya ese ya aguanta ya dos tortillas dos y media dos y la mitad ahí está aquí está señores ahí está miren uno más señores para la cacerola ajá ahí estamos uno más de Abraham señores está bueno ese se va se va se va se va ahora sí no se va pero la cacerola dos tortillas y media dos tortillas y media ahí está chulada aquí viene Fidel con otro señores ¿cuántas tortillas? una tortilla ¿una tortilla? sí ¿y la mitad? no, 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 no para otro pecado que viene no, para otro ok ya está ¿cuántos oñitos? ¿cuántos? tercero todos y los que faltan todavía ya empezamos está grande es un bagre un bagre un bagre señores un bagre señores bueno señores uno más a la lista ojalá que no se vaya a trabar en la línea se trabó buena sí, ahí está se fue no se reventó el hilo estaba grande estaba grande así que ahí está señores uno más señores miren ¿bien? ¡ahhh! y robado para que vean que yo sí robo bueno señores miren ya ya íbamos ya de regreso para la casa señores nos hemos divertido todo el día está sacando pescado aquí y miren el último que sacó Fidel pum vas bien le calculo unas 4 libras y media 5 libras por ahí ya está ya está de buen tamaño señores para poder comerlo así que nos vemos en un próximo video señores estamos No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Un saludo para todos y gracias por estar pendiente de los videos